Gracias por ver el video Sabemos que hoy estamos aquí porque más de 80 ciudades en España salen a la calle para pedir el fin del conflicto en Palestina y también una solución pacífica. Y entre ellas, como sabemos, se encuentra Villena, que no podría ser menos. Pues la plataforma Villena por la Paz lleva desde su fundación en octubre realizando actuaciones para pedir el fin de la guerra e intentando concienciar a la población, sobre todo de Villena, de las consecuencias de la guerra en general y de la guerra en Gaza en particular. Aunque tristemente no nos olvidamos también de otros países que se encuentran en guerra, como puede ser el caso de Yemen, como puede ser el caso de Ucrania, el caso de Siria o de Sudán. Así que no hace falta aún que subáis las bolsas, porque os vais a cansar básicamente. Cuando se haga la foto os avisaremos. Así que como sabéis, la plataforma ha convocado esta concentración y ha impreso una serie de folletos para aquellas personas que no sepan de qué trata este conflicto. Y las tenemos ahí en la mesa, quien quiera algunos folletos pues se puede acercar. Entonces, como decía, Villena responde a esa convocatoria estatal de más de 80 ciudades en España y que se manifiesta por la paz. Por eso, a continuación, se van a leer dos manifiestos. En primer lugar se va a leer el manifiesto estatal, que lo leerá Aurora. Posteriormente, se leerá un manifiesto entre diversas personas que suscribe la propia plataforma Villena por la Paz. Así que cuando queramos, Aurora, empezamos. Hola a todos. ¿Se me oye? Vale. Hola a todos y muchísimas gracias por estar aquí. El manifiesto es un pelín largo, así que tener paciencia, por favor, pero es importante. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, que se llama RESCO, que agrupa a más de medio centenar de organizaciones sociales, colectivos y plataformas ciudadanas de todo el Estado español, ha convocado por primera vez, de forma conjunta y simultánea, a toda la ciudadanía a salir a las calles hoy, 20 de enero, para exigir al gobierno del Estado español medidas concretas y eficaces contra el genocidio en la Franja de Gaza y la ocupación, el apartheid y el colonialismo, perdón, en Palestina. Israel, como ya sabéis, lleva bombardeando de manera intencionada y sistemática la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, sometida a un bloqueo asfixiante e ilegal desde hace más de 16 años. La crueldad de estos últimos ataques no tiene precedentes. Con más de 23.000 personas asesinadas, de las cuales más de 10.000 son niños y niñas, numerosos juristas y expertos en Naciones Unidas están denunciando que lo que está pasando en Gaza podría ser un crimen de genocidio. El pasado 29 de diciembre, Sudáfrica, referente por su lucha contra el apartheid, presentó una denuncia por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano judicial de Naciones Unidas. Ahora mismo Gaza es un lugar arrasado por los bombardeos, con más de 8.000 personas desaparecidas que podrían estar bajo los escombros, con 2 millones de personas desplazadas de sus hogares, sin acceso a atención sanitaria y con un 93% de la población que se enfrenta a niveles críticos de hambre. Asimismo, en Cisjordania y Jerusalén se está acelerando el proceso de limpieza étnica, con campañas de detenciones masivas, ofensivas en diferentes poblaciones, asesinatos, agresiones con el objetivo de expulsar a la población nativa de su tierra, no solo por parte del ejército israelí, sino también por colonos, que residen de forma ilegal en Cisjordania, abiertamente armados por el gobierno de Israel. 2023 ya se consideraba el año más sangriento, con más de 180 personas asesinadas solo en Cisjordania antes del 7 de octubre. En la actualidad, más de 300 personas han sido asesinadas desde entonces por Israel. Recordemos que estos ataques se dan en un contexto más amplio constitutivo de un crimen de apartheid contra el pueblo palestino, tal como han denunciado desde hace años Organizaciones Palestinas y Amnistía Internacional o Human Rights Watch. A pesar de sus declaraciones, el gobierno del Estado español aún no ha dado una respuesta contundente ante tal catástrofe humanitaria y de derecho, incumpliendo sus obligaciones en el derecho internacional y las propias leyes estatales. Esta barbarie no se detiene con buenas palabras, sino con acciones concretas. La impunidad del Estado de Israel solo se entiende con la complicidad y la inacción de nuestras instituciones, así como la falta de consecuencias y sanciones por una ocupación de más de 75 años y por el genocidio televisado que está llevando a cabo en la actualidad. En línea con la campaña global de boicot, desinversiones y sanciones, una de las medidas más concretas para acabar con esa complicidad y una de las demandas históricas del pueblo palestino es ponerle fin al comercio de armas con Israel, acabar tanto con la venta como con la compra de armas y de tecnología militar y de seguridad. España compra muchas más armas a Israel de las que vende, solo en los últimos meses el Estado español ha comprado a Israel lanzacohetes, misiles y otro material militar por valor de 865 millones de euros. Por eso, y en respuesta a la llamada palestina de ponerle freno, más de 375 organizaciones de todo el Estado español han lanzado una petición para exigir al gobierno que le ponga fin al comercio de armas con Israel. Comprarle armas o tecnología de seguridad a Israel es comprar productos que están construidos sobre flagrantes vulneraciones de derechos, es comprar injusticia, es comprar discriminación y represión y deberíamos rechazar su compra simplemente por imperativo moral, porque atenta contra la raíz misma de nuestro sistema democrático y de derecho. Por eso, hoy, 20 de enero, salimos nuevamente a las calles para exigir al gobierno y a los partidos que lo sustentan que presionen y que tomen medidas inmediatas y proactivas en la defensa y la protección de los derechos humanos en Palestina si no quieren convertirse en cómplices necesarios del capítulo más doloroso de nuestra historia más reciente. Desde la Rescop exigimos al gobierno del Estado español que lidere un alto al fuego inmediato y permanente, ponga fin a la compraventa de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel, apoye la demanda presentada por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio, recupere la jurisdicción universal e incremente el apoyo del Estado español a la Corte Penal Internacional, rompa relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel y que ponga fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina y derogue la ley Mordaza. Desde la Rescop queremos reconocer la resistencia del pueblo palestino frente a la ocupación, la limpieza étnica, el apartheid y la colonización e instamos a la sociedad civil y exigimos a las instituciones impulsar la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, la coalición con mayor respaldo de la sociedad palestina que busca rechazar la normalización de las políticas de apartheid israelíes y ejercer presión para hacer insostenible un régimen de ocupación ilegal, colonialismo y apartheid. Muchas gracias. De acuerdo, ahora se procederá a la lectura del manifiesto de la Plataforma Villena por la Paz que lo realizarán Jesús, Cate, María José y Ángel. Bueno, voy a comenzar a leer el escrito de la Plataforma Villena por la Paz. Y dice, la guerra es un crimen contra la humanidad. Hace ya más de 100 días de la guerra en Gaza, un tiempo durante el cual el nivel de destrucción se ha ido incrementando y en el que se va claramente que quienes decidieron usar las armas para alcanzar las aspiraciones de sus pueblos no han hecho más que alejarlas. Jamás, con su derecho a resistir a la ocupación israelí, decidió escoger la vía del asesinato y del secuestro, creando más odio y más dolor. El Estado de Israel, manteniendo la ocupación sobre el territorio palestino y arrasando la franja de Gaza, no hace sino impedir la paz y reproducir un genocidio como el que el mismo pueblo judío sufrió bajo el nazismo. Pero peor aún, Israel usa su historia de víctima como excusa para acusar y desprestigiar a todas aquellas personas que, como quienes aquí estamos, criticamos la represión y la violencia. Lloramos por Gaza y por Yemen, y por el Congo, y por Ucrania, y por tantos lugares donde la lógica militar de destrucción e imposición se establece anulando los derechos de las personas. Lloramos por el debilitamiento de la convivencia y del derecho internacional y por el fortalecimiento de tantas barbarias, muchas veces en nombre de la ley, frecuentemente en favor de los intereses de los países occidentales. Lloramos porque compartimos sentimientos con los pueblos ensangrentados, pero las lágrimas no nos hacen cerrar los ojos. Vemos con claridad los intereses de quienes manejan el comercio de armas o los beneficios geoestratégicos. Vemos la indiferencia de la comunidad internacional que prefiere posicionarse en bandos en vez de transformar los conflictos. Desde la plataforma de Villena por la Paz afirmamos que la guerra no es la solución, sino que la guerra es el fracaso y expresión de muchos siglos de explotación. El futuro está en la cooperación y en la justicia. Fortalecer el derecho internacional es la manera de superar la realidad de dolor y muerte que provoca estos conflictos. Cuando la mayor parte de los esfuerzos humanos deben orientarse a la lucha contra la pobreza y a la lucha contra el cambio climático que ponen en riesgo el futuro de toda la humanidad, es un sinsentido que los intereses estratégicos, económicos o religiosos lleven y reproduzcan las barbaries que estamos presenciando. 3.000 muertos, 30.000 muertos, de ellos 21.000 menores, 60.000 personas heridas, 1.900 millones de personas desplazadas. Cuando las alternativas a la guerra son posibles, produce indignación comprobar que solo las opciones armadas toman protagonismo, cuando más bien merecen rechazo porque son el germen de muchas de las atrocidades que padece la humanidad. Cuando grupos enfrentados en defensa de una supuesta tierra prometida, una visión religiosa o étnica o un beneficio económico levantan las armas, se olvidan de las personas y de los principios éticos, incluso de la bondad del entendimiento. Con tal seguridad, ambos grupos podrían haber comprendido que una colaboración sobre otros principios, otras distribuciones de fuerzas o de intereses o de dinero o de desarrollo podría llevar al bienestar de ambos grupos, a menos dolor, a menos destrucción y a menos desgaste ecológico. De igual manera, podremos hablar de la guerra entre Ucrania, con las pretensiones de Rusia, o de la OTAN, que seguramente tiene una solución transformando el conflicto en una propuesta en la que todo el mundo gane, o de Siria, el Congo o Yemen. Por eso toca un cambio de sentido, toca reforzar la justicia, toca aplaudir los movimientos disidentes de árabes y judíos, que se escapan del discurso oficial y que buscan lazos que acerquen la paz. Especialmente de grupos de mujeres que saben que la lucha feminista es una lucha por la vida y la paz. Toca apostar por la vida desterrando de una vez la guerra como alternativa. Por ello, exigimos ya, alto el fuego en Gaza, liberación de todos los rehenes. Pedimos al gobierno español que redoble sus esfuerzos para una solución negociada de la guerra. Y le exigimos que cese el comercio de armas con Israel, así como el reconocimiento del Estado palestino. En ese camino, la plataforma de Villena por la Paz quiere redoblar sus esfuerzos y en ese empeño os pedimos apoyo y colaboración. Nunca más a la guerra. Gracias. 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 Hola. Yo solo quiero decir que el ser humano no se debería distinguir de los animales y que la palabra es la que nos convierte en personas. Gracias. Si somos incapaces de tener una guerra, tenemos pocos de personas y bastante de animales. Hay una comunidad en España que le ha dado una medalla al gran detallaje. Esa comunidad sabemos ya todos de qué coge ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, yo también quiero decir una cosita. Nos pensamos que individualmente no podemos hacer nada, pero podemos hacer muchísimo. Se trata de que seamos honestos, de que seamos buenas personas. El mundo externo es un reflejo de cómo somos nosotros. Si cada uno de nosotros somos nobles, somos honestos, trabajamos bien para hacer las cosas bien, todo saldrá bien. Cuando llega la primavera, cuando llega la primavera, nos quedamos extasiados de tanta vitalidad, de tanta vida. Pero esa vitalidad y esa vida es con que cada plantita, cada colito ha hecho su esfuerzo para sacar sus flores, para poder seguir viviendo. Eso es lo que pasa con los seres humanos. Si cada uno de nosotros hacemos el esfuerzo, todo saldrá bien. Las gentes que son similares se atraen. Tenemos que conseguir que nuestra vida sea honesta, sea buena y todo cambiará. No habrá más solución. La solución entra por donde hay huevos, por donde hay escuridad, por donde puede crecer. Pero si nosotros decimos no, somos honestos, no porque los demás digan, mira, que buena persona, que bien lo hacen. No. Porque somos seres humanos, como ha dicho mi marido. Porque tenemos la palabra, porque tenemos la palabra, porque tenemos el espíritu. Somos capaces de ser gentes buenas. Y el amor, el amor es el alma que no tiene para amor. Con el amor se puede todo. Con el amor tiene la luz, con el amor tiene todo. Eso es lo que quiero decir. Y el amor tiene la luz, con el amor tiene todo. Bueno, llegados a este punto, cabe preguntarse qué podemos hacer como individuos para poner fin en esta situación. O al menos reducir el impacto que sufren aquellas personas que lo están sufriendo. Bien, pues, si bien, pues, si bien no tenemos la capacidad de hacer cambiar las decisiones de aquel pequeño grupo de personas, de políticos, que han llegado a la situación en la que está Gaza, bien podemos intentar ayudar a aquellas personas que lo están sufriendo. Hablo de donaciones, a las organizaciones que están trabajando en terreno, como pueden ser el caso de Médicos Sin Fronteras u otras OVNC. Pero también podemos ayudar informándonos, concienciando a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y, por supuesto, pedir a nuestros representantes políticos, a nuestros representantes públicos, tener fin de las guerras en plurales y estar por encima y superar el círculo de la violencia del que tanto cuesta salir. salir. Para ello, hay que tener en cuenta lo que el novilista y filósofo francés Albert Carlos dijo. La paz es la única batalla que vale la pena liberal. Y en eso creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Muchas gracias. Antes de irnos, decir las cosas. Las personas que tengan la cosa que practican mucho poder, a continuación podrán acercarse a la mesa a dejarlas para poder reutilizarlas. Y también decir que, como plataforma viena por la paz, en la hora de esta concentración, hay una hoja de adicciones en la mesa aquí a mi izquierda para que quiera participar en las asambleas que realizamos para las actuaciones por la paz. También, pues, se mueve más un número de teléfono, lo que tenemos en un sitio de WhatsApp, y se puede dar también un informativo para ayudarnos a financiar las actuaciones, como esta, de la plataforma. Por ejemplo, también necesitamos una serie de postales que llegarán por la rueda de Monroa, y, por ejemplo, respecto al gobierno, que quizá se opusiese los esfuerzos en Europa, para el fin de este conflicto. O también, nos podéis seguir en redes sociales, o en la plataforma viva, por la paz. Toda ayuda es bien agradecida. Muchísimas gracias por venir, y viva Palestina y Libre. Se me ocurre también una parada, de una canción dependiente que yo hago en la guía, pues, es que veníamos de unas personas, de pelear por hacer las cosas bien. Muchas gracias. ¡Gracias!